El Ayuntamiento de Chipiona ejecuta hoy la quinta fase de la primera campaña anual antiplagas en Trasregla y la Laguna. Chipiona conmemoró el Día Internacional del Libro con un acto institucional el pasado viernes. La piscina municipal acogerá mañana la primera jornada de natación tiburones que organiza la Delegación Municipal de Deportes. La Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de Chipiona realiza hoy la quinta fase de la primera de las dos campañas destinadas a actuaciones específicas antiplagas en la localidad. Los trabajos están siendo realizados por la empresa adjudicataria del Servicio de Desinsectación y Derratización Anticimex 3DSA. Esta primera campaña que se distribuye en 11 fases realiza hoy la quinta de ellas que incluye el área comprendida entre el Santuario de Nuestra Señora de Regla y la Avenida de Huelva y el Paseo Marítimo, es decir, toda la zona de Trasregla y toda la urbanización de la laguna. Sanidad aconseja a los vecinos que adopten medidas como mantener tapadas tuberías y desagües. El Ayuntamiento de Chipiona tiene contratado con la empresa Acticimex este servicio antiplagas que incluye dos campañas anuales. No obstante, conforme al contrato establecido, semanalmente se atienden los avisos sobre actuaciones puntuales que los ciudadanos se requieran en el Servicio de Atención al Ciudadano, ubicado en las dependencias municipales de la Plaza de Andalucía o a través de la web municipal. La Delegación de Sanidad pretende que con estas medidas de control de plagas y, en su caso, de eliminación de cualquier foco existente, se logren unas condiciones higiénico-sanitarias óptimas en la localidad. Chipiona conmemoró el viernes el Día Internacional del Libro con un acto institucional que se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El acto comenzó con la lectura del manifiesto a favor del libro y la lectura por parte del delegado de Cultura Rafael Pastorino, que este año ha elaborado la poetisa cordobesa Juana Castro. Pastorino finalizó el manifiesto afirmando que releer es volver al placer, recorrer el trayecto de espacio-tiempo desde un yo que ya es otro. Leer, fascinación, embeleso, objetivo de deseo, refugio y vicio solitario. ¿Por qué nos conmoven la poesía, esa aleación de música y palabra? Y es que, a veces, el leer da en el escribir. Pues hay algo de extranjería y exilio que nos cerca. Un hueco de dolor o de júbilo que no puede ser colmado sino con la palabra, la que intenta desentrañar el mundo. Cuando vi por primera vez a Pablo García Baena, autor de este año 2018, que nos dejó en enero pasado, avanzaba por el pasillo central de un salón lleno de público con varios libros en la mano. Pablo había leído y leía mucho, porque todo le interesaba. Y en su mesa de trabajo también había siempre libros, que unas veces traía el correo y otras releía dentro de su biblioteca. Porque releer es volver al placer, recorrer el trayecto de espacio-tiempo desde un yo que ya es otro. Leer, fascinación, embeleso, objeto de deseo, refugio, vicio solitario. El Club de Lectura de la Biblioteca Municipal pasó a leer poemas del poeta cordobés Pablo García Baena, elegido como autor del año por el Centro Andaluz de las Letras y creador del grupo Cántico. Asimismo se leyó una semblanza sobre dicho poeta fallecido el pasado mes de enero. Luis Antonio de Villena, en la introducción que hace en la publicación Poesía Completa, dice, he aquí un poeta puro, un poeta entregado intelectualmente tan solo a su misión, un poeta que concibe clásicamente la poesía como rapto, como exaltación, un poeta mago que transmuta en metal precioso cuanto toca. Un poeta exquisito, alto y raro, con quien hasta no hace mucho circunstancias y tiempo no fueron generosos, porque Pablo García Baena es uno de los tres mejores poetas de su generación, académicamente la primera de posguerra y el mejor de su estilo. Un poeta barroco, sensualista, personalista, esteticista y decadente. En este acto también se hizo referencia a Gloria Fuertes, con un breve esbozo biográfico y una lectura de su poesía con el título, mucho más que la poeta de los niños. Hay que recordar que el próximo mes de noviembre se cumplirán 20 años desde su fallecimiento. La alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado, cerró el acto destacando la importancia de fomentar la lectura en una sociedad que está sobreestimulada con las nuevas tecnologías que hacen que cada vez menos personas tengan amor por los libros y la lectura, algo, apuntó Jurado, que nos identifica y nos distingue del resto de seres vivos y que no solo nos enseña al mundo sino el interior de muchos seres vivos, sentimientos y vivencias. Hay que celebrar el Día Internacional del Libro como una conmemoración mundial con el objetivo sobre todo de fomentar la lectura, tan importante sobre todo en una sociedad como esta que está sobreestimulada con las nuevas tecnologías que van en progreso y que van haciendo que cada vez menos personas tengan este amor por lo que son los libros y por lo que es la lectura. La lectura es una de las actividades más importantes, más útiles que tenemos los seres humanos. De hecho, es lo que nos identifica también y nos diferencia con respecto a los demás seres vivos puesto que somos los únicos que desde luego practicamos tanto la lectura como la escritura y que no nos enseña solamente. La cultura general siguió también el mundo interior de las personas porque nos ayuda precisamente todos esos libros a vivir emociones, sentimientos, aventuras que quizás no seríamos capaces de vivir de otra manera. Nos enseña también, pues imaginamos en fotos, bien en ilustraciones o bien a través de nuestra imaginación lugares donde no hemos estado, olores y muchas otras también sensaciones que de otra forma no tenemos el modo de vivirla. Lo que sí que es cierto es que estando desde las instituciones como nosotros mismos, como padres, como abuelos, como hermanos, pues es un reto importante fomentar la lectura, sobre todo en los niños, a los que se lo tenemos que poner y es un reto, como digo, fundamental y que es difícil, sobre todo por la nueva tecnología, pues enseñarle a los niños lo que es la pasión y el amor que deben tener por los libros. Todo lo que a través de los libros son capaces de aprender del lenguaje, de la ortografía. Dentro de la programación que lleva a cabo el Área de Cultura del Ayuntamiento, alumnos de todos los niveles educativos de los centros de primaria de la localidad participan hasta el próximo 22 de mayo en actividades en la Biblioteca Municipal. Se trata de visitas adaptadas a cada edad que se incluyen en la programación que desarrolla el Área de Cultura con motivo del Día Internacional del Libro. La piscina municipal acogerá mañana la primera jornada de natación tiburones que organiza la Delegación Municipal de Deportes que dirige Rafael Pastorino. El objetivo de esta actividad es convertirse en una jornada de convivencia entre escuelas de natación en categoría de menores de diferentes localidades de la provincia que se darán cita mañana martes 1 de mayo en las instalaciones de Chipiona. La jornada tiene previsto comenzar a las 10 y media de la mañana con un torneo de natación que se llevará a cabo por categorías y por modalidades de natación en el que participarán los niños y niñas. Posteriormente disfrutarán de un ágape para cerrar la jornada.